Una de mis canciones favoritas, digo, desde luego, nosotros no hemos hecho más que comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lee. Desde luego ha sido fantástico escuchar su intervención. Estoy seguro de que podríamos escucharle durante mucho más tiempo, pero el tiempo no lo permite. Usted habla, en efecto, como una luchadora en primera línea sobre los derechos de los migrantes. Después ha sido embajadora también de esa causa. Muy interesante, sí, señora. Bien, pasamos ahora a la honorable Cecil Kienge, miembro del Parlamento Europeo. Nació en África, en la República Democrática de Congo, y ahora está en Italia. La señora Kienge ha sido la ministra de integración en 2013 en el gobierno italiano. Bueno, una gran distinción. Era una de las fundadoras de Mare Nostrum. Son unos esfuerzos especiales para ayudar a los migrantes perdidos tras la tragedia de Lampedusa. Tiene la palabra, señora Kienge. Gracias. 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 Gracias.